Lo que nosotros hacemos es tratar de ver de qué manera podemos aumentar la producción. Tenemos una deuda pendiente de hace muchísimos años, que es la relación vaca-ternero. No puede ser que sigamos con tan baja relación de 63, 64%. Creo que este año tiene un justificativo que es la sequía tan grande, así que veremos qué es lo que pasa con los tactos mirando para el 2024. Pero independientemente de eso, vamos a tratar de ver de qué manera se puede técnicamente producir de alguna manera algún sistema o alguna ayuda técnica para recomponernos después de esta sequía tan importante. Justamente va a haber que redoblar los esfuerzos para tratar de buscar la inventiva por parte del productor para tratar de aumentar esa producción o con las mismas cabezas o aumentar el nivel del stock, pero en un contexto muy delicado, porque se vienen de años complicados por la sequía. Sí, no, indudablemente la sequía ha hecho realmente una cantidad de campos que se han quedado sin pasto. El estado corporal no es bueno. Así que pensar de que vamos a tener la misma aparición que este año, creo que no. Pero por eso te digo, vamos a ver si se puede generar en todos los sectores algunas de las tecnologías que están disponibles, tratar de difundirlas de la mejor manera para que los productores puedan tomar esta técnica y de alguna manera, siempre y cuando dependemos de la lluvia, pero eso es lo que vamos a tratar de hacer.